Vamos a hablar ahora de Antonio Valencia. ¿Qué les parece? Porque un portal inglés lo pone precisamente Antonio Valencia en el Top 5 de los mejores extremos del mundo. El portal Give Me Football el día de ayer publicó precisamente una nota donde extensamente destaca el juego del ecuatoriano del Manchester United. Esta revista hace un Top 5 de los mejores extremos del mundo y comanda la lista seguida de Gart Bell, Ángel Di María, Arjen Robben y Frank Ribery. Detallan al ecuatoriano de la siguiente manera. Nani, Azuillón, Antonio Valencia son los talentosos extremos del United, pero Valencia es la estrella. El ecuatoriano es rápido, fuerte, letal. Mezcla los atributos de un extremo clásico con lo letal del manejo del balón. Ahí está entonces Antonio Valencia en el Top 5 de los mejores extremos del mundo.